Miren donde empieza ese ladrillito. Ahora le muestro donde queda. Pero esto está abandonado. ¿2014? Sí. 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 La cocabracha es bien alimentada. Una muy reciente. Esto es una pareja. Ah no, los ríos. Este, mira. Nació en el 2012, casi 100 años, en 1902. No, los ríos. 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 Mira, esos llantaques verdes. ¿Cuál es el trofe? ¿No ves que estás? ¿Por fin estás haciendo en carita feliz? Hay clavos, ustedes saben mucho. ¿Cómo?